de lucha libre entre nosotros estamos muy honrados y muy orgullosos esta noche de lucha libre que tuvimos en el gimnasio halcón galáctico con un gran regreso del cual nos sentimos muy honrados y muy gustosos de tenerlo aquí también en la página como lo es chico malo bienvenido a la página bienvenido de regreso también a casa como se sintió un poquito nervioso yo creo como si hubiera sido la primera vez de subir al cuadrilátero pues sí mira ahora sí después de muchos años y de ese regreso pues es lógico que un poco de nervios pero pues yo creo que sacamos muy bien la lucha así es y por ahí también una revancha y que se da en el cuadrilátero por quién viene qué es lo que busca chico malo ahora con este regreso ya pues antes que nada yo creo que está la juventud ahorita nosotros ya ya vamos de salida ahorita este pues ha quedado la oportunidad a la gente joven y pues ya uno ya ya va de salida no pero pues está esta revancha que sale con con estrellas 2000 este dragón de sombras de dragón y este y resplandor pues yo creo que va a ser una una bonita lucha que tenemos que sacar adelante nos hacen recordar esos años de la arena toluca los domingos por la tarde los jueves por la noche que recuerdos vienen también a su mente en este momento que volvió a subir a un encordador mira pues la verdad es un un placer o un orgullo muy bonito volver a regresar aquí a los cuadriláteros verdad pero recordando de la arena toluca digo pues fueron en los años 89 al 97 pero ahora estamos aquí con el profesor estrella 2000 y vamos a seguir adelante así es amigos de lucha libre entre nosotros vayan lo identificando otra vez porque está de regreso con nosotros chico malo al cual le agradecemos estos minutos estas palabras y pues esperamos vernos pronto de nuevo este 4 de septiembre este 4 de septiembre nos esperamos no falten aquí nos esperamos así es muchas gracias gracias